Esta es la azucena bella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo Y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo Tu eres la azucena bella Y avanzamos Ahí mero vasito Dispenseme caballero Dispense que voy a hablar Que se busque una pareja Que lo acompañe a bailar Escúcheme caballero Escuche que voy a hablar Que ahora la deja solita La queremos ver bailar Zapateles, zapateles Escúcheme señorita Escuche que voy a hablar Que se busque a una pareja Que lo acompañe a bailar Dispenseme señorita Dispense que voy a hablar Ahí me lo deja solito No queremos ver bailar Escúcheme caballeros Escuche que voy a hablar Bailaron el son solito Y ahora bailan el caimán Cielos zapateados Y salzo En la orilla de una playa El caimán tomaba el sol El caimán tomaba el sol En la orilla de la orilla En la orilla de una playa En la orilla de una playa En la orilla de una playa Y el caimán tomaba el sol Preparaba en la orilla de una playa Preparaba su atarraya Preparaba su atarraya Sus anzuelos y su arpón Para pescar a camalla En la orilla de una playa Y el caimán tomaba el sol Eso, eso, seguro, seguro Seguro, seguro El aplauso es para ustedes Gente bailadora